Muchacha bonita, te vas por la calle, vendiendo caricias, vendiendo tu amor A veces quisiera comprarte un besito, no tengo dinero, te ofrezco mi amor A veces te canto, canciones bonitas, para que tus ojos, se fijen en mi Solo te fijas, en oro y la plata, te tiras al vicio, ay pobre de ti Maldita hermosura, que te ha vuelto loca Te vas por el mundo, vendiendo tu ser Te vendes al rico, desprecias al pobre, te vas consumiendo en la vida mujer Mañana que el oro, se acabe en tus manos, y de la belleza, ya no tengas más Regresa a mis brazos, te esperan con ansia, yo soy el de siempre, no cambio jamás